Aunado a las afectaciones de plantaciones de plátano, maíz, frijol y jamaica, tras el azote de las rachas de fuertes vientos, lluvia y granizo en las poblaciones de Tenexpa y Villa Rotaria, en este municipio de Tecpan, también se le suman los daños a los sembradíos de mango. Tal es el caso del productor Odilon Navajaimes, quien informó que sus árboles quedaron arrasados por el fenómeno natural. Hoy martes en entrevista, el campesino explicó que ya hizo una inspección de sus cultivos. Hay muchos daños de consideración, sobre todo los árboles que le daban entre 20 y 25 cajas de esa fruta, quedaron totalmente siniestrados. Primeramente el aire que nos afectó aquí, como ven los árboles tirados, árboles grandes que nos dan 20, 25 cajas de mango. Y pues de paso el granizo, que también nos pasa a afectar la lluvia cuando la tierra se moja, hay mucha plaga, mucha intragnosis. Si el mango ya estuviera de corte, pues al madurar se pinta con esta humedad que hay. Entonces, pero ahorita afortunadamente que estaba chico el mango, que no alcanzó a tirar más árboles. ¿Alrededor de cuántos árboles son los que tiraron? Aquí árboles grandes son alrededor de 10 árboles. Sí, ya con carga y todo. Con carga, aparte hay ramas en toda la huerta tiradas que tumbó el aire, pues. Más o menos, ¿cuánto le calcula el daño que se, pues el gasto que va a tener usted? Pues mire, aquí por la, como ven por ahí ahorita vamos a ver, traigo dos camionetas fumigando, traigo seis gentes. Este, pues si no terminan hoy, mañana tienen que volver a hacerlo. Calculo que entre líquidos, gente, gasolina y todo, pues me voy a llevar unos 10 mil pesos en la fumigada. Pero pues ahora sí que es lo que podamos rescatar, porque realmente ya lo que cayó y todo esto, pues ya, ya eso se perdió. Hay que meterle para destrozar todos estos árboles, limpiar la huerta, pues, a un costo más. Sí, ya, como en cuánto tiempo calculaba ya tener la cosecha y todo esto. Pues aquí, primero Dios y el manguito que está, es el más grandecito. Yo le calculo que entre, como para el día último de febrero, el 28, 29 o 10 primeros de marzo, pues ya estamos, estamos cortando. Este es, esta huerta es de puro Manila, pero tenemos más huertas de Atabulfo y de Manila. Más que ahorita, hasta ahorita, de las que hemos revisado, estas son las que, esta es la más afectada. Pues más que nada pedirle, verdad, a las autoridades que les corresponda esto, que nos echen la mano, que vean, que nos regresen a ver aquí a nuestro trabajo, pues, que es muy costoso, los líquidos, gasolinas y todo. Y, pues, que nos echen la mano, les pedimos que nos regresen a ver aquí, porque, la verdad, necesitamos la ayuda. Se nos, una, se nos retrasaron las producciones. En otros años, en este tiempo, ya estamos cortando, ya cortamos algunos. Y ahorita, pues, se nos puso difícil por las últimas lluvias que cayeron. Y, pues, ahorita estamos retrasados con la producción y, pues, el costo diario de cuando se riega con bombas, de gasolina, llevamos un costo diario de trabajadores, de todo. Y, pues, sí, quisiera que si hubiera la, si hubiera la oportunidad que nos echaran, pues, la mano, que nos, con lo que se pudiera, pues, ya de lo perdido a lo que se pueda recuperar. Espera que sea considerada su parcela en el censo que pudieran llegar a levantar las autoridades, tanto federales, así como por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural, del Gobierno Municipal y del Gobierno del Estado. Con imágenes de Servando Mellín, informó para CN6 Noticias, Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.